...una seta que va a ir a su concepto de honor a los cargos. ¿Dónde está su morra? ¿Dónde está su morra? Por una comilla a una distancia de dos caballos. Aplicariamente van a ir y van a dar a esa zona de viva ética. Le di mucho turismo avanzada. Con el centro de coloneras. También se han robado. Reina, el ocio. La heroína de la índice nacional. Escarapuza Renan. Ahí está Tulán. Otro bonito concepto de escalera. Hoy también están los efectos de la pasión. Las imágenes por las que vive en la zona turística del surgenario de Puerto Vallarta. Prepararnos el whisky a otro marco. La sonrisa propia de estas damas. Esa sonrisa maravillosa. Y los labios clarín y la caballera. El color de la risa del trigo y el color de la insiniana. A su plan, un concepto de acompasión. Donde se miran a los que se saludan. Para los más confiados. Nos vemos con otro concepto de cruce de Puerto Vallarta. Y el profesor formando este concepto de cuadricas. Ahora que van a caballar fuertemente. Ahí se preparan. Vean la simetría. ¡Qué forma de pasar el saranita! ¡Ajá! Hasta se pone chiquita la piel. Preparándose el público. Porque van cabalgando fuerte como si fuera de la toma de Zacatecas. En la zona del Cerro de la Tufa. Con este bonito abanillo donde va a ir pasando el público. Se te puede pegar con un vacío de aplausos. Fuerte el aplauso en la zona de Campo de Venga, venga. Que se sienta la fiesta en la tierra de Campo de Venga. ¡No hay olor! 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 A este interior del abanillo para formar el sacatecado. Con el honor a la imagen del hombre. De la raza. Con los lones de bruns. Formando estas vidas. Ahora vamos a hacer un bonito concepto al desintegrar el abanico, preparándose con el ceremonial de la semilla del estado de Zacaneja, un concepto dominado, continuo, denominado el ceremonial, belleza, estética e imagen de color. Ahora preparamos en la zona de las minas, el color que han denominado el ejercicio de la plana, el remoto movimiento, y trabajando para llegar hasta la final de hoy, un ejercicio también compuesto dentro de las innovaciones de esta gran estremisa, el mismo instructor Miguelito García, y esto que han denominado, gracias familia Chávez, y esto que han denominado, gracias por sus aplausos, así culminando sus movimientos obligatorios, las brancas de Zacaneja, y sobre todo con sus amigos en esta campaña de prevención para el cáncer de la mamá, apoyando recursos horarios económicos de Rancho López, y su ofensa. Gracias. 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 Gracias.